Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo episodio del modo carrera manager con el Sporting de Gijón. Vamos primero a repasar lo que hicimos en el episodio anterior, vamos a ver los fichajes que hicimos. Fichamos a Arons, a Moore, a Mate, a Kovalenko y por aquí detrás tendremos exactamente a Lemos y a Ambrose que también los fichamos y los pusimos en el lista de cedibles para ver si los cedemos un añito y progresando un poquito más en otro equipo, ya que este año a priori no tendrán muchos minutos. Vale, otra cosa que quería ver era que tenemos demasiados defensas y quiero vender al menos a uno o a dos. A ver, tenemos a Spinoza que se va a quedar, Hernández también, vale, a Julio lo podemos... Vale, lo tenemos en cedibles también, vale, pues lo dejamos en cedibles y a este a Branges yo creo que lo vamos a vender también, lo vamos a poner en vender, sí, de hecho lo vamos a poner en lista de transferibles y lo vendemos y entonces nos quedaríamos con Moore, con Mere, con Lemos y Julio no contamos por si los cedemos y nos quedaremos con Spinoza y Luis Hernández. Yo creo que con cuatro esta temporada vamos sobrados, bueno, sobrados, vamos bien y teniendo en cuenta que cedemos a Lemos y Julio, así que nos vamos a quedar con esos defensas y a ver si conseguimos cederlos y venderlos. Luego también quería poner en cedibles a Ndi, que a priori tampoco va a jugar mucho y de momento ya está, tenemos que fichar a un medio derecho como sustituto o seguramente como titular por Carmona, porque solo tenemos de medio derecho a Carmona y no me acabo de convencer, lo probé en el episodio anterior contra el Real Madrid y tampoco me acabo de gustar mucho, pero bueno, y creo que tengo al elegido que me lo habéis recomendado un par de veces en los comentarios, así que vamos a buscarlo, vamos a buscarlo por aquí. Jelson Martins va a ser el elegido o el que vamos a intentar fichar, vamos a ver lo que nos piden, es el que me habéis recomendado, bueno, me lo habéis recomendado un par de veces, dos personas diferentes, me habéis recomendado bastantes jugadores y vamos a ver si fichamos a alguien más, pero de momento vamos a pedir consulta por Jelson Martins y vamos a avanzar un poquito, vamos a ver si jugamos también el segundo partido de la Liga BBVA, que no sé contra quién nos toca, vamos a ver el calendario de hecho, vale, nos va a tocar contra la Real Sociedad, acabaremos el mercado de fichajes y luego jugaremos también contra Valencia y contra el Deportivo. Mi consulta acerca de Jelson Martins, nos piden 11 millones de euros, vamos a ver si podemos ficharlo por, yo que sé, vamos a ofrecerle 6, vamos a ofrecerle 6 millones, yo creo que más de 8 no creo que nos cueste, vamos a probar así, 6 milloncitos y a ver qué nos dicen. Bueno, también quiero ojear a dos mediocentros que ahora los vamos a ver, a Henry Lasbury, aquí lo tenemos, del Dotingham Forest, me ha recomendado un suscriptor también, por cierto un saludo, a Roy Roy y vamos a hacer una consulta, me han dicho que es un mediocentro que vale la pena, así que vamos a pedir consulta y a ver si lo fichamos o qué, tampoco creo que es necesario, pero bueno, y vamos a buscar también al otro, al otro mediocentro que quiero ojear, aquí lo tenéis, Makichran, es un jugador que, vale, recién llegado desde el Chelsea por 2,9 millones, vale, pues entonces creo que no vamos a poder ficharlo, pero bueno, vamos a pedir consulta igualmente, y si no, lo vamos a añadir, bueno, la persecución ya lo tenemos, por si en el mercado invernal o el año que viene me interesa ficharlo, oferta de atas paso por el defensa que hemos puesto a vender, así que vamos a, bueno, vamos a pedir un poquito más, porque el valor es de 1,6 millones, así que vamos a pedir eso, del Córdoba, bueno, yo creo que sí que lo podemos vender, yo creo que sí que aceptarán, vale, por Henry Lasbury no nos la aceptan, porque han aceptado oferta de otro equipo, anda, no me jodas, en serio no lo aceptan por eso, pues nada, o sea que el Crystal Palace lo ha fichado por 4,4 millones, pues nada, lo siento, suscriptor, que me ha recomendado este medio centro, si no es este año, pues a lo mejor el año que viene lo vuelvo a intentar, por si lo podemos fichar, a ver, ah, vale, nos ha aceptado la oferta por Jason Martins, o pues de lujo, lo fichamos por 6 millones, yo creo que es una buena oferta, yo creo que 6 millones no es mucho tampoco, así que lo vamos a fichar, lo vamos a poner bueno para el primer equipo, aquí que sí, y nada, vamos a ver si acepto el contrato, bueno, 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 y se viene el partido de la Liga Bobea, primer partido del episodio contra la Real Sociedad, parece un partido interesante, yo creo, vamos a ver con qué equipo jugamos, obviamente vamos a jugar con Sanabria y Jalilovic de titulares, vamos a jugar con Carmona, ya que no tenemos aún a Jason Martins, Álvarez, yo creo que me apetece probar a Mascarei, a Gumano Mascarei, a Mate lo vamos a seguir usando, a Johnny también, a López, sí, vamos a probar a López, sí, López lo vamos a dejar también, a Mere, también quiero que siga jugando, vamos a probar a Espinosa, por Luis Hernández de defensa, y a Lora de lateral derecho exactamente, y Cuellar de portero, o sea que no hay más, de momento vamos a jugar con estos, con esta alineación, a Umbrose de momento no me apetece probarlo, Mursi que me gustaría probarlo a lo mejor, vale, lo pongo de suplente por si luego lo pruebo, y ya está, a Castro y Kovalenko también me interesa probarlo, a Arons también, pero bueno, seguramente a ver si luego en la segunda parte hago algunos cambios y los probamos, vamos allá. Se viene, se viene, partido de la Liga Ovea contra la Real Sociedad, empezamos el partido, sacamos Jalilovic, vamos a ver si tocamos un poquito la pelota, el partido contra el Real Madrid me gustó muchísimo, me gustó mucho el equipo, me gustó mucho los jugadores, la mayoría de hecho, menos Carmona creo que es el que menos me gustó, y pero por, o sea, quitando a Carmona me gustaron mucho la mayoría, y no sé, salí contento del partido y salí con ganas de seguir jugando al modo carrera, así que aquí lo tenemos, vale, el pase para Johnny, por poco, eh, pero bueno, vamos allá. Vale, vamos a recortar un poquito y lo vamos a pasar aquí a López. Vale, nos la roba, nos la roba a Carlos Martínez, eh. Hostia, este jugador es fuerte, madre mía, Carlos Martínez. Cuidado con Carlos Martínez, eh, no vaya a ser el mejor lateral derecho del mundo. Buena Simao, que bueno lo ha robado, eh, pero que no, que no hay manera de... Venga, ahora sí, por hablar. Vamos Jalilovic, vamos a hacer ese contraataque, pero Simao no corre tanto, eh. Carlos Martínez otra vez. Vale, cuidado, cuidado, cuidado con la Real Sociedad de Villar Zabal, buena Cuellar. Uf, menos mal, eh, cuidado con la Real Sociedad de Villar Zabal, que vaya jugador. Vale, Canales otra vez, si es que no, no, no conseguimos tener la pelota, eh. Cuidado con Robert Pardo, cuidado con el chute, Jonathan, y la envía fuera. Uf, estoy sufriendo, eh, estamos sufriendo el partido. La final de la primera parte, es que no hemos tenido ni una oportunidad. Qué partido más pésimo del momento, ¿no? Del Sporting, vamos a ver si... De hecho creo que vamos a intentar el cambio de Mascaray, que no me ha gustado mucho. Vamos a poner a Álvarez. Y de momento, bueno, de hecho, ¿Aarons puede jugar de medio derecho? No, pero Johnny creo que sí. No, tampoco, bueno. Pues no, es que no quiero poner a Árons de medio derecho si aquí no pone que puede jugar. No me gusta, aunque si es necesario luego lo hago, eh. A Kovalenko y a Castro de momento los vamos a dejar. De momento vamos a hacer solo ese cambio. Y vamos a empezar la segunda parte. Vale, me voy a parar aquí, ¿vale? Carmona, vale. Cuidado, cuidado. Vale, Sanabria otra vez. Es que no sé ni lo que digo. Sanabria recorta. Qué buena Sanabria. Pero nos la roban al final. Johnny recorta otra vez. Vale, cuidado. El pase para aquí. Para Sanabria. Vale, no. Para Sergio Álvarez. Sergio Álvarez avanza un poquito, pero nada. Pasamos otra vez para Simao. Y de hecho voy a chutar. Voy a chutar con Simao. ¡Uy! ¡Qué parado de Ruli! ¡Qué parado de Ruli! O Ruli, como lo queráis llamar. Bueno. Jalilovich vamos a centrar con Jalilovich. Vamos a ver el centro. Puedo rematar, pero no. Vale, y el chuta ahora de Lora. ¡Chuta! ¡Y qué parado otra vez de Ruli! Bueno, bueno, bueno. Ya nos estamos empezando a acercar un poquito más, eh. Ya me está gustando más. Vale, Simao para Jalilovich. Jalilovich. Venga, regatea. Aquí viene Jalilovich. Va. Mira Johnny, mira Johnny. Vamos a pasar en largo. Ahí la tenemos. Johnny. Vamos a ver si recorta un poquito. Y vamos a probar el centro. ¡Sanabria! No. No sé si va a Sanabria o Jalilovich. Sergio Alaverez para Simao. Vamos a chutar con Simao, pero nada. No para el defensa. Jalilovich para Sanabria. Sanabria que se tiene que ir para atrás. Para Simao. Simao que... Vale, bien. Para Johnny. Johnny a ver si... Ah, Simao otra vez. Y Simao. ¡Uf! Simao. No sé qué ha hecho ahí Simao. Pero bueno, Jalilovich. Vale, bien. Simao otra vez. Simao para Johnny. Y nada. Finalmente si quieren nos la roban. De hecho, creo que vamos a hacer un cambio ahora. Y para... Es que en minuto 69 nos vamos a quedar sin cambios, ¿eh? Prácticamente. Porque de aquí hay que salga la pelota. Si no, no vamos a nosotros. A ver. Castro. No sé si probar a Castro delantero. Yo creo que voy a probar más a Kovalenko por Jalilovich. Sí, de hecho, vamos a probar a Kovalenko por Jalilovich y a Arons por Johnny. Y mira, de hecho, en vez de Carmona vamos a poner a Jalilovich en la banda derecha y Carmona de suplente. Y creo que ya no podemos hacer ningún cambio más, ¿no? Claro, hemos puesto Álvarez antes, Kovalenko y Arons. Vamos a jugar con este... Bueno, en fin, con esta alineación de momento. Y vamos a ver. Vamos a hacer falta. Uf. Creo que me he pasado con la falta, ¿eh? Iba a hacer falta para que... Para hacer los cambios y a ver si... Me ha sacado tarjeta roja. Si es que soy tonto. Esma López expulsado. Si es que... No sé, no sé ni para qué hago nada. Es que prefiero que no salgan los jugadores que me expulsen a Isma López, tío. Hombre, la verdad es que me he pasado. La verdad es que me he pasado con la entrada, pero no me esperaba que me expulsase, tío. Madre mía, qué cagada. Si es que en todos los episodios tengo que hacer alguna cagada. Vale, cuidado. Cuidado con canales. El centro... Vale, bien. Simao y ahora sí que va a pitar. Y pita al final del partido que nos vamos 0-0. Bueno, podría haber sido peor, ¿eh? La verdad porque con el partido que hemos hecho podría haber sido peor el resultado. Así que nada. Otro empate. Segundo partido. Dos empates. Bueno, y aquí tenemos, como habíamos dicho, por Maquis Ragn no nos lo aceptan porque ha llegado recientemente. Así que nada. Lo olvidamos de momento, ¿eh? Así que más adelante seguramente intentemos el fichaje, ¿eh? Bueno, Isma López ha anunciado un partido bueno. Y es que después de la entrada esa. Y vamos al último día de traspasos, ¿eh? Vamos a ver si... Bueno, si Jensel Martins nos acepta la oferta. Bueno, y por Branches, el defensa que tenemos en venta no nos sube la oferta. Vamos a ver si 1-400 nos lo aceptan. Tenemos horas aún, ¿eh? Para que acepten la oferta. Y Jensel Martins acepta la oferta. Así que nos lo traemos. Se viene Jensel Martins. Y ya tenemos medio derecho muy rápido, de hecho, joven. Y que progresa también bastante, si no me equivoco. Y en fin, es que... ¿Qué más que decir? Tenemos un equipazo de momento. Bueno, suben un poquito más por Branches. A 1-300 lo vamos a aceptar y ya está. Y a ver si lo vendemos y nos deshacemos al menos de un defensa. Porque no nos llegan ofertas de cesión, ¿eh? Por los otros dos defensas que tenemos. Así que nada, vamos a ver. Juego orden vendido. Vale, o sea que hemos vendido ya Branches. Y nada, de momento nada más. Vamos a seguir avanzando y ya está. Bueno, bueno, que Pogba se ha ido al PSG. Que también ha fichado a Robben, ¿eh? O sea, vaya fichajes del PSG, ¿no? Pogba y Robben. O sea, van a por la Champions sin duda, ¿eh? Bueno, Benzema también, como vemos, al Manchester City. Así que nada. Y última hora del periodo de traspasos. Así que nada. Tenemos cuatro mensajes de momento. No sé qué serán. Vamos a verlos. Lesión de entrenamiento de quién. De António Senabria, tres días. Bueno, nada, me da mal. Actualización, nada. El periodo finalizado y jugador vendido. Así que nada. Vamos a avanzar y vamos a por el segundo partido. Bueno, bueno, entrenando. Aquí vemos que Lemus sube a 72. No vaya a ser que al final Lemus no sirva incluso de titular, ¿eh? Quién sabe. Vamos a ver. Seguramente ya que se ha quedado lo probaremos también. A ver si viene bien para el primer equipo. De momento no. Así que veremos. Bueno, y Ambros nos sube también un punto de media. Creo que ya subió uno. Si no recuerdo mal. O no llego a subir. No me acuerdo ya. Me suena, pero no lo sé. Bueno, 68, media. Bueno, está bien. Ambros lo fichamos más que nada por si el año que viene no podemos fichar a Sanabria. Porque en principio me gustaría traérmelo al club. O sea, comprarlo. Ya que lo tenemos cedido a nuestro club. Y me gustaría comprarlo. Pero igualmente, de momento, estos dos capítulos no han aparecido mucho, ¿eh? Sanabria. Yo creo que, bueno, este partido último ha aparecido un poquito más que contra el Real Madrid. Pero no me, no me, no me. Y se viene partidazo contra el Valencia, ¿eh? Vamos a ver con qué equipaciones vamos a jugar. Vamos a ver. Vamos a jugar con la titular. Y el Valencia va a jugar también con la titular, que lo veo, ¿eh? Creo que es la mejor. Y la dirección del equipo. Vamos a ver los cambios que hacemos, ¿eh? Vamos a jugar con Sanabria, con Jalilovic igual. Con Gerson Martins. Aquí lo tenemos ya de titular. Vamos a jugar con Álvarez y Mate. O jugamos con Cases. Pero vamos a Cases. Vamos a probar a Cases. Con Johnny. Vamos a jugar con Johnny también, que creo que ha subido un punto de media. Porque creo que tenía 77. Luego a Canella, ya que tenemos a este jugador, ¿cómo se llamaba? A López. A Irma López lo tenemos sancionado. Aquí lo tenemos. Y vamos a jugar con Canella. Y, bueno, a Mere y Luis Hernández. Sí, vamos a jugar con esta defensa y Lora. De momento, sí, así está bien. Me parece bien. Luego a Arons y Castro seguramente los ponemos más adelante. Y a Kovalen, con lo mejor, también. A ver si puedo hacer los cambios un poquito antes. Y los probamos un poco más. Partidazo en el Molinón. O así debería de llamarse. Aquí pone State Municipal. Y obviamente no es el Molinón. Es un otro estadio. Pero, bueno, como no hay licencia. Vale. Para Gerson Martins, que está solo y creo que no es fuera del juego. Vamos a recortar. Nos vamos a meter para adentro. Se la vamos a pasar. A no sé quién chuta, pero no es la para el defensa. No sé quién era el que ha chutado, ¿eh? Oh, Gerson Martins. Gerson Martins sí que me está gustando. Madre mía. Vaya jugadorazo. Vale, si me vamos a chutar. Y... ¡Uf! La veía adentro, ¿eh? De hecho, sí que he visto que el portero no se movía. Y digo, debéis ir fuera. Pero también es que... ¡Uh! Bastante ajustado, ¿eh? Bueno. Ha faltado un metro, pero bueno. Parecía que iba adentro. Viva con Santimina. Viva con Santimina por la banda. Vale, vale. Cuidado. Vamos a robársela. No, no. Cuidado que se mete Santimina. Cuidado con el recorto otra vez. Y chuta. Y bueno. Cuellar la para así. Sin problemas, de hecho. Vale. La roba. La roba a Sanabria. Venga, venga. Esta es nuestra oportunidad. No la pierdas. El Pasi. Pasi para Jalovic. Jalovic para Sanabria otra vez. Venga. Venga, Sanabria. ¡No! ¡Sanabria! ¡Joder! Lo nipita otra vez final. Que nos hagamos otra vez. 0-0. 0-0 otra vez, ¿eh? Madre mía. Vaya partidos. Un poco aburridos. Si es que están siendo muy igualados, ¿eh? Los partidos. O sea, no hay ocasiones claras por ninguno de los dos equipos. Y están quedándose muy aburridos, ¿eh? Los partidos. Pero bueno. Vamos a ver si... Es que el tercer empate ya. Tercer partido de la Liga y tercer empate. Vamos a ver si este último partido, que es contra el Deportivo, sí que conseguimos ganarlo. Vamos a hacer algún cambio más. Vamos a probar a otros jugadores. A ver si podemos, pues eso, ganar el partido. Y de hecho, marcar. Sobre todo marcar porque... Bueno, marcamos contra el Real Madrid. Sí que marcó Jalovic. Y estuvimos a punto de marcar dos o tres goles. Pero bueno, al final se quedó en 1-1. Y nada. Y partidito contra el Deportivo. Vamos a hacer algún cambio, ¿eh? En la alineación vamos a jugar con estas equipaciones. Y voy a probar a... En vez de Sanabria voy a probar a Castro. Voy a poner a Castro de titular. Voy a poner a Arons de titular también por Johnny. Y por lo demás, creo que ya está. A Mate los voy a seguir poniendo. A Jalilovic también. Y Kovalenko. ¿Por qué no probará a Kovalenko de medio centro? Por Álvarez. Y de hecho lo pongo aquí, en esta posición. Que no sé por qué me gusta más. Me llama más la atención. Y ya está. De momento vamos a jugar con esta alineación, ¿eh? Prácticamente a la titular, excepto dos o tres cambios. Vamos a... Vamos a jugar así. Venga. Vale, empieza el partido y vamos allá, ¿eh? Jorge es bueno. El... Este partido no debería ser tampoco muy complicado. O sea, el Deport... A ver, también es verdad que nosotros somos el solo Sporting. Pero tenemos buen equipo, vea. Buena recuperación en Canella. Vamos a ver. Castro, vamos a probar a Castro. Buena. Canella, que se desmarca. Venga, venga, vea. Canella, venga. Que se queda casi solo. Vamos a probar el chut. Chuta Canella. ¡Hala! ¡Hala Canella! ¡Madre mía! Vaya tiro. Vale, es verdad que es el lateral izquierdo. Pero, joder, me esperaba un poco mejor el chut. Bueno. Fuera. Bueno, pero al menos hemos tenido ya la primera ocasión, ¿eh? Eso sí. De hecho, es que estoy convencido, ¿eh? O casi convencido de que este partido lo vamos a ganar. Bien, Castro. Venga. Este para Simao. Simao para Castro otra vez. Vale, Castro recorta otra vez. Simao se desmarca. Simao es mía. ¡SIMAO! ¡El chut! La para Fabrizio. O Fabrizio, como quieras llamarlo. A qué pena canté, iba a decir. Simao. Inco Belenco, venga. ¡Kobalenco! Buena, buena Simao. Venga. Venga, Jalilovic. Buena. Tira, Jalilovic. Tírale. Vámonos. Pase para Jenson, que lo he visto. ¡Penalty! ¡Esta es! ¡Vámonos! Penalty a favor del Sporting. Aquí la tenemos. Venga, hay tarjeta amarilla. A Sidney. Venga, la tenemos. La tenemos a huevo para marcar. Venga, va a tirar Jalilovic. No sé si tira con Jalilovic o qué. Venga, sí. Vamos a tirarla con Jalilovic. Vamos a ver. Por la escuadra derecho. Venga. ¡Y gol, 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 gol! ¡Gol de Jalilovic de penalti! ¡Vámonos! ¡Qué golazo! Buena Jalilovic. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No me lo esperaba! ¡Cuéllar! ¿Qué ha hecho el portero, Cuéllar? No la... No, es que... No, por favor. Por favor. Y me empatan justo a punto de finalizar la primera parte. Ahí lo tenemos a la repetición. Cuéllar no sé qué hace. Y le llega el balón al delantero del Deportivo. Y bueno. Ya prácticamente sin portero marca. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Vale. Y minuto 53. Vamos a... Vamos a hacer algún cambio. Porque Johnny iba a decir. ¡Ahora no sé si no me está gustando! Y... Vamos a meter a Johnny. Y... De momento... Sí, de momento ya está. Iba a meter a Sanabria. Pero vamos a aguantar un poquito con Castro. Buena recuperación de Simao. Vale. Simao para Jalilovic. Jalilovic. ¡Venga, que se queda solo! ¡Venga, Johnny, que te quedas solo! ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol de Johnny! ¡Vámonos! Johnny entra y marca. El 1-2. Ahí lo tenemos. Minuto 61. Golazo de Johnny. Vale. Cuidado otra vez con el centro del Deportivo. Que no me fío, ¿eh? Vale. Cuidado con Luisinho. Con Luisinho el chut. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, bueno. Ahora están ellos en ofensiva seguro. O en ultra ofensiva. Y es la oportunidad para... A nosotros rematar el partido, ¿eh? Porque se queda muy solo... La defensa se queda muy sola. Con el centro. ¡Cuidado con Cuellar! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Bien, Jorge Mere! Vale, despeja a Lúquez Hernández. ¡Madre mía! ¡Qué susto me da otra vez! ¡Cuellar, por favor, eh! ¡Cuellar, por favor! ¡Vale, bien, Jalilovich! Ahí la tenemos. ¡Venga, Jalilovich! ¡Oh! ¡Madre mía, Jalilovich! ¿Cómo se ha ido? Y se va a quedar solo. Vale, cuidado que nos pilla. Vale, vale. ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Cómo nos la ha robado Mosquera, eh! ¡Madre mía! ¡Cómo nos la ha robado Mosquera! Otra vez para Kovalenko. ¡Kovalenko, chuta! ¡Bueno! Y se lesiona a Kovalenko. Se ha lesionado a Kovalenko y lo vamos a tener que cambiar, eh. ¡Madre mía, Kovalenko! Primer partido de titular, creo, y se ha lesionado. Vamos a poner a Mascaré y vamos a poner a Sanabria por... Uy, es que Jalilovich está reventado. Pero... Pero vamos a poner a Sanabria por Castro. Y ya el siguiente partido, si es ojalilovich que juegue de suplente, o sea... Ya que descanse un poquito porque he jugado todos los partidos de titular. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver si finalmente ganamos el partido. Es que haría Johnny. Johnny para Jalilovich. Venga, que estamos solos prácticamente. Para Castro. No, para Sanabria. Perdón, que ha entrado. Hace nada. Para Jalilovich. ¡Chuta Jalilovich! ¡Y la para Fabricio! ¡Madre mía, qué parada he hecho! Vale, Simao. Simao otra vez para... ¡Johnny! ¡Johnny! ¡No, la roban y pita al final del partido! Pero bueno, qué partidazo, eh. Qué partidazo. Uno, dos, ganamos. Primer partido que ganamos en esta Liga. Después de cuatro partidos, tres empates y un partido ganado, eh. De momento no hemos perdido ningún partido, eh. Así que bien, de momento vamos bien. Y vamos a ver ahora la clasificación de la Liga, cómo se queda. Bueno, bueno, bueno. Y aquí estamos viendo la clasificación de la Liga. Y estamos los octavos con seis puntos a cuatro puntos del líder, que es el FC Barcelona. Y me está gustando esta Liga, eh. Me estoy sintiendo cómodo con el Sporting. Aunque hayamos empatado tres partidos y hemos ganado solo uno. Así que es verdad que no hemos perdido ningún partido. O sea que me está gustando, eh. Vamos a ver cómo está la tabla de goleadores, el Pichichi. Y bueno, Alcácer y Sandro del FC Barcelona con tres goles. Bueno, de momento nada más. Y bueno, vamos a dejarlo para aquí. Decidme si os ha gustado más este episodio que el anterior. Dejad un pedazo de like. Suscribiros si no lo estáis para ver más episodios y más series. Y nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Un saludo. Y nada más. Hasta luego. Adiós.